Se aleja, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Frente a frente. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, pues ya no queda nada de que hablar, nada de que hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!